Otra vez, febrero solo Me da tristeza la verdad, estar solo No hay amor, no recibo Expectativas tan altas por mi pasado Yo lloro en mi cuarto Me salen muchas lágrimas Me hacen pensar Es que la verdad yo ya me quiero enamorar De alguien que me haga sentir algo muy especial Pero no, me encuentro esa persona Justamente pensaba que no iba a llorar Solo en este día, 14 de febrero, mi amor ¿Dónde estarás? ¿Y en dónde estarás, chiquitita? ¿Dónde estarás, chiquitita? Yo solo aguanto el dolor La neta no sé qué pensar Estoy cansado Es que la neta yo ya me quiero enamorar De alguien que me haga sentir algo muy especial Pero no, no encuentro esa persona Justamente pensaba que no iba a llorar Solo en este día, 14 de febrero, mi amor ¿Dónde estarás?